Mitos y leyendas de Chile de Floridor Pérez. Tradiciones y casos legendarios. Los marcianos. De esto hace muchos años, pues corría el mes de noviembre de 1944. Radio Cooperativa de Santiago difundía un programa de ciencia ficción, La Guerra de los Mundos, de H. G. Wells. En Conbarbalá había pocos receptores de radio por aquel tiempo, y la gente no estaba aún familiarizada con los radioteatros, tan populares después. Sea por eso o porque la audición era tan realista, el gobernador, Don Omar Letelier, que la escuchó en cama, creyó que todo era cierto. Se levantó desesperado y se presentó en pijama en el pequeño teatro local. Hizo suspender la película, avisando que por noticias radiales del Ministerio del Interior, se informó que Santiago era invadido por marcianos, los que venían avanzando hacia el centro de la ciudad, desde el lado de Puente Alto, y se pedía a todos los departamentos del país estar en guardia para repeler la invasión. Se movilizó todo el contingente de carabineros, con acuertelamiento en primer grado, con gran conmoción y susto de la ciudadanía, que no se apartó de los receptores disponibles. Así se dieron cuenta los comparbalinos de que sólo se trataba de una audición del famoso radioteatro de Wells. Los vecinos que contaron esta historia aseguran que el señor gobernador estuvo más de un mes sin aparecer en público, ni a la puerta de su casa se asomó. María Cortés, segundo año medio. Mitos y leyendas de Chile, de Floridor Pérez.